Hola, soy Alexandra Concha, alumna de TAFAD Madrid, y a continuación vamos a ver una ficha de sesión de un equipo de fútbol que durará 90 minutos, en el cual explicaremos los ítems y los ejercicios que vamos a realizar. En la siguiente ficha de sesión podemos observar los ítems generales, los cuales son el profesor, en este caso yo misma, Alexandra Concha, la instalación, la cual sería un campo de fútbol, contaríamos con 18 alumnos de entre 12 y 14 años, la duración de la sesión, que sería de hora y media, y contamos con que es la sesión número 87. Las materias necesarias serían 14 balones, 2 porterías de fútbol 11, setos y setas. En cuanto a los objetivos, el físico sería la resistencia aeróbica, los técnicos, el pase y el tiro, y los tácticos, los espacios libres y desmarques. Hablando de la metodología, utilizaremos un estilo tradicional con una técnica de asignación de tareas, cuyas estrategias son, global pura, global modificando la situación real, y global focalizando la atención. El contenido es una sesión de fútbol para un equipo infantil que compite en segunda regional. Las indicaciones vemos que, aunque se cuenta con 90 minutos de campo, invertiremos bastante tiempo en las explicaciones de los ejercicios. En la parte final de la ficha, vemos las observaciones, en las cuales hemos apuntado como en el cuarto ejercicio, el equipo que no tiene portero utiliza un jugador de campo, pero por tiempo, el portero cambia de equipo. Ahora sí, comenzamos con los ítems más importantes de la ficheresía, donde mencionamos el calentamiento específico y general, la parte principal y la vuelta a la calma, así como el tiempo que realizan cada ejercicio y la representación espacial para ver cómo se colocan en el campo. Primero, como calentamiento general, realizarán una carrera continua de unos 4 minutos, más luego una movilidad articular por filas, que en total supondrá unos 7 minutos. En el calentamiento específico, dividiremos al equipo en grupos de 6, que realizarán un rondo de 5 contra 1 durante 5 minutos. Ya, en la parte principal, comenzaremos con el primer ejercicio más intenso, una posesión a prácticamente todo el campo, donde habrá 4 zonas y las esquinas. Se coloca un jugador dentro de cada zona, 2 zonas ocupadas por amarillos y 2 por azules. El objetivo es, realizando una posesión, dar un pase al compañero situado en la zona, para que se salga conduciendo el balón o con un pase, ocupando esta zona libre otro compañero del mismo equipo, siendo indiferente si la ocupa quien ha dado el pase u otro. Durará 10 minutos este primer ejercicio. En este ejercicio, la primera variante sería solo dar 2 toques cada jugador. En la segunda variante, habrá 2 jugadores por zona, 1 de cada equipo, y no podrán robarse entre ellos el balón. La suma de las dos variantes tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos. Pasamos al segundo ejercicio, el cual es una posesión con finalización. Haremos un cuadrado en el centro del campo, donde se colocarán todos los jugadores de cada equipo salvo uno, el delantero. En el cuadrado se realiza una posesión normal, de manera que, en cuanto haya una recuperación, se monta rápido un ataque directo, tocando con el delantero, que la deja de cara para que se dé un pase al espacio en la banda, donde llegará otro compañero del mismo equipo, tras realizar un desmarque de ruptura. Atacan 5 jugadores y defienden 4 más el portero. Cada vez que se termine la jugada, la posesión la mantiene el equipo que ha atacado, para que se vayan rotando. Este ejercicio durará unos 10 minutos. En la primera variante planteada para este segundo ejercicio, el equipo que tiene en la posesión, si consigue dar 5 pases, puede realizar este ataque directo. En la segunda variante para este ejercicio, en cuanto haya una recuperación, se da el pase directamente hacia la banda, para que se realice el desmarque de ruptura. Entre las dos variantes, consumiremos unos 10 minutos de la sesión. El tercer ejercicio de la parte principal consta de una finalización. Se colocan dos media puntas, los extremos abiertos y un delantero. La jugada comienza con el media punta, que realiza un pase al espacio para el extremo del lado contrario, que se la pasa al delantero. El delantero, según recibe, hace una pared con el otro extremo y finaliza la jugada. Todos los jugadores hayan participado o no en esa jugada, rotan hacia su derecha. Este ejercicio se realizará en 10 minutos. Para concluir la parte principal, realizaremos un partido a campo completo, sin condiciones, de 9 contra 9. Tendrá una duración de unos 15 minutos, aproximadamente. Una vez llegados a la vuelta a la calma, los jugadores harán unos estiramientos dirigidos por la entrenadora. Una duración total de 5 minutos, para concluir así el entrenamiento. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro cuáles son los ítems importantes de la ficha y cómo hay que realizar esta sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!